Habitante del barrio La Victoria sufre debido a un árbol de móncoro que se encuentra dentro de su casa. Este palo fue sembrado por antiguos habitantes, sin embargo hoy el actual residente se muestra angustiado ya que este representa un peligro para él como propietario y vecinos del sector. Los antiguos dueños que vivieron acá sembraron este árbol, yo pensé que era un árbol de esos que se siembran en la calle, pero este es un árbol de móncoro que ha crecido 15 metros y se ha ido cocobando en la parte de abajo y es un peligro porque cada vez que llueve se mueve de un lado para el otro y traquea y el peligro que es más eminente, que es urgente, es cortarlo. ¿Por qué? Porque aquí al lado de mi casa viven ancianos, niños y aquí atrás también hay otra casa donde viven niños y ancianos y señoras y entonces se vuelve un peligro. Este habitante no cuenta con los recursos necesarios para poder realizar la poda del árbol, sin embargo ha manifestado que a diferentes entidades encargadas ha realizado cartas en el que busca tener una esperanza, pero ha sido inútil ya que hasta la fecha no tiene respuesta alguna. Yo no quiero que por ejemplo se vaya a caer eso porque es que yo no cuento con los recursos necesarios, prácticamente estoy solo, no tengo ayuda de nadie, entonces cae ese árbol, puede matar un niño, puede matar una persona y yo no cuento con ayuda aquí de nadie. Yo quisiera que alguna persona que me ve tuviera como esa solidaridad de ayudarme a me cortar este árbol, porque es un peligro, de hecho, si alguien que tenga donde se venden madera, yo le regalo el móncoro, es grueso, es largo y lo importante es que lo puedan cortar, porque esto es un peligro para todos los que vivimos acá, se puede tumbar dos, tres casas. Esto se ha convertido en un peligro inminente, especialmente cuando la fuerza de la naturaleza llega inesperadamente produciendo en este árbol vibraciones y así poniendo en riesgo la vida de los habitantes de la Comuna 1.